Bueno, Miami siempre ocupa los primeros lugares dentro de las ciudades más extravagantes y por sus playas y atractivos turísticos, pero sobre todo por su gente. Sin embargo, detrás de tanta belleza se esconde también otra realidad, otra cara que no nos tiene en el número uno y es la pobreza. Jenny Padura nos presenta su reportaje Viviendo con el Mínimo. Así es, según el portal de noticias financieras 24-7 Wall Street, Miami es la peor ciudad de Estados Unidos para vivir. Y si recuerdan, en el 2012 la revista Forbes nombró a Miami la ciudad más miserable del país. Pero este es un tema que no todos lo ven a través del mismo lente y nosotros nos dimos a la tarea de mostrar la otra cara de Miami. Estos son los rostros de quienes dicen haber sido olvidados y marginados por una economía que aún no sale a flote. Están pagando muy poco dinero, muy bajos los salarios, las rentas son muy caras y entonces insostenibles. Pero la situación de este chef de cocina, quien dice ganar nueve dólares la hora, no es menos difícil que la de este taxista que tiene que trabajar mínimo doce horas diarias para cubrir la canasta básica. Estábamos pagando ya por un turno de doce horas, por lo menos setenta dólares por el día y sesenta y cinco por la noche. Ahora estamos pagando cuarenta y cinco, pero no hay ganas. Y es que de acuerdo a un estudio realizado por el Centro Metropolitan de la Universidad Internacional de la Florida, Miami-Dade tiene el menor índice de desempleo en ocho años, pero los trabajos con salarios medios nunca regresaron. Más bien, han sido reemplazados por empleos a tiempo parcial e ingresos bajos. La comisionada Rebeca Sosa no da mucho crédito al estudio. El condado Miami-Dade, como tú lo ves, ha florecido. El condado Miami-Dade en posiciones en turismo, estamos trayendo líneas de cruceros nuevas que son empleos nuevos locales. Empleos impensables para personas retiradas y deshabilitadas como Juanita Álvarez, quien paga alquiler y otras necesidades con un promedio de novecientos dólares que dice recibir mensualmente del gobierno. Los otros días yo fui a pagar mi renta y le dije a Milenlo que si es necesario tendría que quedarme sin comer y sin ropa y sin nada, pero sí iba a pagar mi renta. Difícil realidad que queda olvidada tras las lujosas torres que se levantan en el downtown de Miami y otras áreas. Una realidad que debería tener la atención del gobierno, asegura el comisionado de Miami, Frank Carollo. Está desapareciendo la clase media en Miami. Desafortunadamente se está viendo más y más. Se ha dicho que hay que subir el sueldo mínimo, como lo hizo Miami Beach, pero el otro argumento en contra de subir tanto el sueldo mínimo es que entonces las compañías no van a poder emplear suficientes personas o lo que van a hacer es ir a tiempo, lo que dicen, part-time. Vecindarios como la pequeña Habana, uno de los más golpeados por la pobreza. El estudio también sugiere que el índice de pobreza en el 2014 era de un 20.4 por ciento, la misma que en el 2010. Algunos prefieren ponerle música a esta dura realidad que les toca vivir, otros lo hacen. Inventando dentro de la ley y dentro del proceso. Como dice la Liga contra el cáncer, te coge el cangrejo. Pero, ¿cuándo se pudiera ver la luz al final del túnel? Bueno, mañana en la segunda entrega de este reportaje seguimos analizando este tema. Políticos y un economista discrepan en cuanto a qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de los residentes más afectados y con eso lo espero. Continúen con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!